Bueno, pues para mí ha sido la vuelta a la competición, el punto que más me preocupaba ha sido el de la seguridad y la organización ha estado de 10, nos han tomado temperaturas, hemos estado controlados en todos los momentos, hemos salido escalonadamente, la verdad es que en ese sentido estoy muy contento y luego también por la vuelta de las carreras, creo que la gente aficionada al running estábamos esperando ansiosamente ponernos un dorsal, poder competir y pasarlo bien. Creo que esta cursa en sí, por el formato que se ha hecho, pues creo que también ha sido un poco no tan competitiva como puede ser otras y a la hora de disfrutar yo creo que la gente lo ha notado, que ha sido como más familiar. En ese sentido me quedo que, y sobre todo en el sitio, el sitio del hospital es precioso y correr por medio del hospital la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita para mí y me la llevo con mucho gusto.